Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos de nuevo con un nuevo video. Aprovecho este momento para pedirle perdón porque no había hecho videos anteriores, pero aquí estamos de nuevo. Uno de los motivos es que cambié casa y también quería adquirir un nuevo terreno, pero no fue posible, ya necesito un poco de tiempo. Y hoy quisiera mostrarles cómo planto una colección de frutos de bosques en maceta. Bueno, esta es la maceta que tengo planeada para plantar la colección de frutos de bosques. Bueno, ¿por qué le he llamado colección de frutos de bosques? Porque he usado varias variedades. Como ustedes sabrán, la fruta de bosques hay mucha variedad. Están las moras, están las fresas, están las fresas silvestres, ¿no? Y también está el metilo, metilo rosso, granberry, de América. Y todas tienen la peculiaridad de crecer en la zona de sotobosque, en un clima del norte. Por eso es que provienen del norte de Europa o del norte de América. Y aquí yo tengo moras, aquí yo tengo el mertillo rojo o arándanos rosados. Ese otro arándano que planté el otro año y quiero ponerlo juntos. Y también voy a plantar unas plantitas de fresas. Bueno, recapitulando, ¿qué vamos a necesitar? La maceta. La grava que tengo ya dentro. Como ustedes saben, yo siempre le agrego estas piedrecitas que se llaman gravas, que sirve para el drenaje del agua. Yo siempre la utilizo. Un sustrato para acidófilas. Por ejemplo, es la que ustedes usan para azaleas, hortensias. Un poquito de abono. Esto es un abono orgánico, seco. Es de alcohol seco. Y mis plantitas. Y guantes para protegernos las manos. Vamos a agregar el sustrato. Vamos a distribuir un poco. Aquí le voy a agregar el abono orgánico. Este abono lo compro por internet en un sitio que se llama Fratelli Ingenioli en Italia. Por si acaso, la gente que vive en Italia. No le he hecho mucho abono porque los frutos de bosque no necesitan en realidad tanto abono. Porque sabemos que crece de manera silvestre en los bosques. O sea, lo importante más que nada es el sustrato que sea ácido para mantener el pH. Como ustedes sabrán, hay un pH 4-5 o 5-5. Y es importante para que puedan crecer bien nuestros frutos. Nuestras vallas, que también se le llaman vallas. Recuérdense que también la mejor temporada para plantar nuestros frutos de bosques son al inicio de la primavera. Prima es que antes que empiece la vegetación, como ustedes pueden ya estar dando sus hojas. Esta en particular, este mertilo rojo, que es de América, si mantiene su follaje. Está siempre verde. Es una planta perenne y mantiene siempre las hojas. No la pierde. Pero después van a ir creciendo sus frutos y no dará su fruto. Bueno, seguimos con la plantación. Una vez que haya agregado el abono, lo tapo nuevamente para que no pueda, para que no dañe la raíz de las plantitas. Así lo cubrimos y no afecta nuestra raíz de las plantas. Bueno, yo voy a empezar primero con esta planta que tengo en este vaso. Vamos, que se pueda sacar con facilidad, porque es bastante grande. El arándano en sí no le gusta que lo trasplanten mucho. Yo estoy haciendo, como les dije anteriormente, un experimento. Y es mejor que, una vez que lo planteemos, por ejemplo, este lo planteé el otro año, mejor que si lo planteemos en una maceta lo dejemos ahí tranquilo. Porque no amasan un trasplantado de aquí para allá. Bueno, las vamos a poner de esta manera. Como si me sale, sin afectar las raíces, lo menos posible. Ahí están las gravas, que pienso que he usado en todos mis videos. Ustedes me conocerán por la tipa de la grava. Pero hay que ayudar mucho para nuestras plantas, para que las raíces no se ahoguen y pueda adernar bien el agua si cae mucha agua. Bueno, lo vamos a plantar, que el cuello quede en alto, o sea, que lo vamos a cubrirlo. Bueno, esta es la mora, salsa mora, como le digan. Yo le digo mora. Y vamos a extraerlos en su envase. Movemos un poquito sus raíces. Aquí se rompe un pedacito. Un poco sus raíces aquí. Bueno, las plantas de fruto de bosque necesitan una distancia tras ella para crecer mejor y desarrollar sus raíces. Como yo no tengo bastante espacio, tengo esta maceta que mide un metro por 40. Yo la voy a poner a distancia más o menos de 20 centímetros, de 10 centímetros. Voy a plantar varias. Entonces, esperamos que se puedan desarrollar bien igualmente. La planta de mora necesita un sosteno. Necesita para sostenerse porque es una planta que tiende a desarrollarse de manera vertical sus ramas. Es bueno poner un sosteno a forma de tí para que pueda sostenerse bien. Esta es el Mertillo Bacinium, que es color pink, rosa. También otra cosa que elegí, que todos fueran de tamaño pequeño. Como ustedes ya pueden ver, ya este tiene dos años, un año. Y este lo he recién comprado, no sé cuánto tiene. Pero es pequeño. Es de una variedad pequeña. Nana. Ustedes ven que se tocan ya uno con otro. Es también el efecto que quiero hacer. De mi maceta. Porque esta va a crecer de manera vertical más grande. Esta va a crecer más grande. Y esta más o menos, no tanto. Trato de plantarlo un poquito. Cerca de la otra. Esta parte que tengo aquí delante, voy a plantar este Mertillo, que es Granberry. Que como ustedes ven, sus ramas crecen de manera rastrera. O sea, se están por la tierra y caen. O sea, ya van a caer aquí como cascada. Y me gusta el efecto que va a hacer. Vamos casi ya a terminar nuestra composición. Bueno, aquí ya he plantado todos los arándanos y moras. Ahora voy a plantar las fresas. Que por último, así, ellas cuando van creciendo, van cubriendo todo el terreno. Esta es una variedad que se llama San Andrés. La he adquirido nueva por internet. Digamos cómo funciona. Porque es una variedad que da todo el año. Da continuamente su producción. Y dicen que es bastante resistente. Y probémosla, ¿no? Aquí la... Trato de plantarlas aquí. Y trato de hacer un realce. Con un poquito de arena. Porque a la fresa le gusta la arena. Adicional, soy yo que le echo arena. Con la experiencia que tengo ya he visto que le... Que le cae bien. Y ayuda también a ya entrenar, que drene el agua. Y no se restañe en las raíces. Trato de ponerla un poquito más alta. Para que el agua no se apose en las raíces de la fresa, sino que escorra. Bueno, esta es otra variedad de fresa. Que sus florecitas son rosadas. Esta le he adquirido por Stone. De una planta que tenía ya un poquito vieja. Ustedes saben que cada tres años, cada... Hace cuatro años, hay que cambiarla. Porque ya no dan muchas fresas. Tenemos que ir cambiándola, restituyéndola por otra. Y esta me crecieron nuevamente. Ha pasado bien el invierno. Ven, ten las flujas secas. Porque la fresa no muere en invierno, sino que como que duerme. Y después en verano empiezan a salir. Ya mira cómo están saliendo los frutos. Aquí, como pueden ver. Y estamos solo en inicio de primavera. Esta también la voy a plantar aquí. En mi maceta. Bueno, ya hemos terminado con nuestra composición. Y es esta, nuestra colección de frutos de bosque. Ya nada más falta regarla. La vamos a agregar. Y ustedes ven que está cubierta por este mantillo. Que es siempre el mantillo de fibra de coco. Que yo he agregado. Es opcional. Pero es bueno agregarlo. Porque así mantiene el terreno fresco. Y también no crecen las hierbas infectantes. Por eso que yo siempre lo pongo. Y también un toque un poquito así. No sé, esótico. Garindo. Regamos, regamos. Porque nuestros frutos de bosque. Escúchame que me equivoqué. Es normal que yo me equivoco siempre. Ustedes saben que no soy buena con las palabras. Pero aquí estoy. Hay que tener el terreno fresco. Porque para que den frutos en abundancia. No ama el clima seco, húmedo. Sino el clima fresco. Respecí el clima frío. El clima calve. Claro. Pero depende de la variedad que ustedes han plantado. Y crecerán bien. Esta composición ahora se ve así. Porque le faltan el follaje. Pero ustedes van a ver que más adelante, en un mes. Estará bonita y llena de frutos. Esto es todo. Hasta el próximo video. Si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias.